Saludos cósmicos, donde quiera que ustedes se encuentren, las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno. Analizando un poco los acontecimientos, tratando de ser lo más breve posible de lo que está pasando en Venezuela, a raíz de las decisiones de carácter judicial en los Estados Unidos. Fíjense que por primera vez, ese sería un primer análisis, por primera vez vemos una postura, una decisión judicial. Ya no estamos en presencia, aunque esto tiene un análisis político, de una situación política, sino de una decisión judicial por parte del secretario de justicia de los Estados Unidos, que en Estados Unidos recuerden que el fiscal general es el secretario de justicia y allí hay verdadera autonomía de poderes. Es decir, no es la primera vez, en este caso hay coincidencia, pero ha sucedido que el fiscal general toma decisiones que no agradan al jefe del poder ejecutivo, que en este caso es el presidente. Hecha esta diferencia es el secretario de justicia quien toma una decisión, ya no de carácter político, sino de carácter judicial. Y esa sentencia tiene, esa decisión tiene resonancia en dos fiscales más. Es decir, ya estamos en presencia de una situación de carácter jurídico. Las implicaciones de esta decisión, las expectativas que hay con esta decisión son muchas por parte del gobierno y también por parte de la oposición. Y es allí donde nosotros tenemos que llamarnos a la calma, aunque hay precedentes de que en el pasado caso Noriega, cuando fue una decisión de este tipo, tuvo consecuencias. No es inaudito pensar que esto puede también tener implicaciones de carácter político. ¿Por qué digo que puede tener implicaciones de carácter político? Es posible. Algunos señalan que esta decisión es causada por Donald Trump para desviar un poco la atención del grave problema del coronavirus en los Estados Unidos, donde ya se están acercando poderosamente, están en tercer lugar y pueden superar el segundo y el primero. Más de mil muertos, más de 52 mil afectados o infectados. Y esto pudiera ser un tema para lograr de nuevo la atención, sobre todo de los estados que tienen algún peso desde el punto de vista electoral, como la Florida, que en las últimas dos elecciones ha puesto y ha quitado presidente. Es posible. Ahora, el problema es que en los Estados Unidos no es que es imposible, pero es difícil creer que un secretario de justicia tenga una vinculación directa o en sus acciones por un tema de carácter político. Pero esa pudiera ser una consideración evidentemente que esta decisión desnuda ante el mundo a un jefe de Estado, entre comillas, para algunos irrito, ilegal, pero para otros una realidad como los que estamos dentro de Venezuela. Y es evidente que esto da pie a que se armen otras situaciones, es decir, no es impensable que venga un comando del Mossad, qué sé yo, porque hay la declaratoria de terroristas. Yo les había dicho incluso en redes que no iban a declarar al Estado venezolano terrorista, pero sí a estas personas y evidentemente que esto puede dar pie a que algunos otros cuerpos o algunas otras acciones se produzcan. Puede haber operaciones quirúrgicas para capturarlo. Nada de eso es impensable, solamente que en el plano de lo posible y dada la situación que hay con el coronavirus, luce como un poco difícil creer que ese tipo de situaciones va a suceder en este momento. Lo cierto, por supuesto, es que se le pedía a Donald Trump hechos, más no palabras, y los está produciendo acciones más que especulaciones y los está produciendo no Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, está pasando de la acción política a la acción judicial y deja muy entredicho al resto de la comunidad internacional que seguía divagando sobre esta situación y especulando y no hacía nada, e incluso a propios sectores de la oposición que nunca se atrevieron a solicitar una intervención militar. También de alguna manera los deja en entredicho. Pudiera ser que el gobierno de los Estados Unidos no sabemos qué otras intenciones o acciones tiene. Evidentemente que la reacción de Maduro y de todos los funcionarios sigue siendo la misma que hemos visto en 21 años. Ellos creen que nada los va a pasar, que nada los va a tocar. Y en parte la situación con las sanciones es esa. Muchos veíamos en las sanciones más un castigo para la gente de abajo, para los venezolanos de a pie como uno, que para los actuantes o los funcionarios del régimen que no los tocaba. Esta decisión cuestiona un poco esa felicidad o ese confort que tenían ellos en sus actuaciones. Si antes lo pensaban, ahora lo van a pensar 10, 20 y 30 veces y tal vez no lo hagan. En salir fuera del país, Maduro y su familia, Diosdado y su familia, Tarejela y Samí, Padrino López, Reverol, etc. Evidentemente que solamente ponen precio a la cabeza de dos, porque el gobierno de los Estados Unidos también está jugando a que se produzca lo que tradicionalmente se llama la patada histórica, que sea el propio Padrino López que lo entregue o el propio Michael Moreno, que ya el 30 de abril habían asomado algo de esa decisión. Todo eso, por supuesto, queda en expectativa de lo que pueda suceder. La respuesta del presidente Guaidó ha sido muy parca y me parece comprensible porque no es fácil tomar una decisión. El fiscal de la irrita constituyente señala que lo pudieran meter preso a raíz de lo que ha dicho Clíber Alcalá Cordones, que esa es otra historia que también quisiera tocar, pero yo no veo a este gobierno con la testosterona suficiente para detener a Guaidó, porque eso sí aceleraría los acontecimientos que es precisamente a lo que va a jugar el gobierno a enfriar. En el caso de Clíber Alcalá Cordones, fíjese usted, a mí ese personaje nunca me gustó. Incluso hace años yo estuve en un programa y nosotros hacíamos un programa los sábados, La Pata del Colibri, en un canal de la región suliana, y yo no quise estar en la entrevista que se le hizo a Alcalá Cordones porque yo nunca he confiado en el personaje. Lo conozco desde que era comandante de la Segunda Brigada de Infantería, pero no es impensable que tenga un acuerdo con los Estados Unidos. Lo que no entiendo es que él señala que fue autorizado por Guaidó y por JJ. No sé cuál era el papel de JJ Rendón, pero lo cierto es que él lo está señalando. Algunos medios de los que son pagados por la gente de Guaidó ensalzaban y alababan a Clíber Alcalá Cordones. Ahora se les olvida, incluso algunas de las voceras comunicacionales de Guaidó que están en Miami alababan a Alcalá Cordones, lo entrevistaban en sus programas. Ahora dicen todo lo contrario. Bueno, no sabemos todavía cuál es el juego de Alcalá Cordones. Ya fue detenido para su información, ya él está en manos de las autoridades y pudiera haber allí también otro juego que nosotros desconocemos. El tipo no es un tipo fácil y yo no creo que esté directamente jugando para el régimen de Maduro o para el gobierno de los Estados Unidos. Todo es posible. Lo cierto es que se entregó de una manera muy fácil. La puso de bombita, pero pudiera también tener un acuerdo por debajo de la mesa con las autoridades de los Estados Unidos. Igual que el caso de Hugo Carvajal, que está desaparecido, que también es el hombre con mayor información de lo que hace, de lo que ha hecho el régimen durante estos 21 años. Yo insisto como al principio que este es un efecto del coronavirus. El coronavirus va a cambiar muchas cosas y aquí nadie puede estar seguro políticamente de nada porque el coronavirus va a afectar al presidente Donald Trump, al presidente de México, al presidente de Brasil. Ya está afectando en Francia, en Italia, en España y lógicamente en Venezuela. Hay mucha expectativa. La gente habla de las próximas horas. A mí no me gusta dar términos, pero evidentemente que hay una jugada importante dentro de este ajedrez para acelerar los acontecimientos en Venezuela. Esto puede presionar a una salida electoral a tiempo o acelerada dentro de Venezuela presidencial, porque pudiera Maduro llegar a un acuerdo y decir, bueno, vamos a hacer elecciones presidenciales sin Maduro, porque ya hay una decisión judicial. Esto también echa por tierra o por lo menos la pone más difícil cualquier arreglo, cualquier acuerdo de un sector de la oposición con Maduro para transitar hacia un nuevo régimen o hacia un nuevo gobierno en Venezuela. Va a ser muy difícil ahora participar en elecciones parlamentarias. Si es que llega la situación allá o si es que antes los Estados Unidos no toma alguna decisión o hace alguna actuación para capturar a estos personajes. Esto vamos a ver también qué produce dentro de la Fuerza Armada, porque no se nos puede olvidar que aquí en Venezuela, quien gobierna es la Fuerza Armada. Yo siempre he visto a Maduro como un efecto, no como una causa. Y eso también va a pesar a la hora de tomar decisiones. Yo le digo a la gente que la tome con calma. Hay mucha expectativa, pero tómela con calma. Quédese en su casa. Primero atienda el tema del coronavirus. Evidentemente que hay una situación en la cual nosotros seguimos haciendo hincapié y la voy a explicar de una vez. Es fácil muchas veces a personajes que están en el exterior hablar de sanciones para Venezuela. Nosotros tenemos, siempre lo digo, una doble sanción. La sanción de ser gobernados 21 años por estos tipos que no saben gobernar. Y entonces también nos están aplicando otra sanción. Nos quieren aumentar las sanciones. El tema en Venezuela grave es el tema de la gasolina, aunque el gobierno ya está diciendo que va a reactivar dos refinerías. Pero evidentemente que no, lo que me gusta de esto es que ya no se está castigando solamente al pueblo, sino que se está castigando a los verdaderos autores de esta situación. Pero hay muchas cosas que explicar. El señor Nervis Villalobo que está señalado allí es acusado, es señalado. Hay pruebas suficientes de que él financió también a una parte de la oposición. Hay un famoso personaje en el exilio de Voluntad Popular que fue financiado por Nervis Villalobo. Y así van. Hay algunos cómplices dentro de la oposición que también es mérito y justicia que aparezcan. Porque lo que sí tengo yo claro que el país debe cambiar para mejorar y no cambiar solamente de colores. Es decir, uno socialista por otro socialista. Yo creo que es una buena oportunidad para tomar las decisiones correctas. Y aquí nosotros no podemos ocultar nada ni callar nada. Sencillamente tenemos que decir las cosas como son y llamarnos a la calma. Seguir luchando contra el tema del coronavirus y que no aparezcan más casos en Venezuela. Y yo sí creo que de alguna manera tenemos que colaborar con quien lamentablemente en este momento está ejerciendo el poder en procura de la salud para todos sin mayores compromisos. Creo que la postura del presidente Guaidó es la acertada. Que lleguen recursos pero que no sean manejados ni por la gente de Guaidó que ya tiene fama de manejar las ayudas de manera muy mal ni por la gente de Maduro que tiene 21 años acabando con las arcas de este país. Esperemos los próximos días. Tómela con calma y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Cualquier cosa puede pasar, pero llámese la calma porque como dice el refrán, yo las he visto más feas y se han casado y esta gente no los podemos subestimar. Por algo tienen 21 años en el poder. Celebro que por primera vez haya una decisión judicial para ponerle finiquito a esta agonía que vivimos los venezolanos, que sobrevivimos los venezolanos y los venezolanos que están en el exterior. Bueno, la parte mal es que se acabaron los asilos y tendremos que regresar. Tendrán ustedes, porque yo estoy en Venezuela, que regresar a ayudarnos a reconstruir. Es fácil muchas veces a personajes que están en el exterior hablar de sanciones para Venezuela. Nosotros tenemos siempre lo digo, una doble sanción, la sanción de ser gobernados 21 años por estos tipos que no saben gobernar y entonces también nos están aplicando otra sanción. Nos quieren aumentar las sanciones. El tema en Venezuela grave es el tema de la gasolina, aunque el gobierno ya está diciendo que va a reactivar dos refinerías. Pero evidentemente que no lo que me gusta de esto es que ya no se está castigando solamente al pueblo, sino que se está castigando a los verdaderos autores de esta situación. Pero hay muchas cosas que explicar el señor Nervis Villalobos, que está señalado allí, es acusado, es señalado. Hay pruebas suficientes de que él financió también a una parte de la oposición. Hay un famoso personaje en el exilio de voluntad popular que fue financiado por Nervis Villalobos. Y así van. Hay algunos cómplices dentro de la oposición que también es mérito y justicia que aparezcan. Porque lo que sí tengo yo claro es que el país debe cambiar para mejorar y no cambiar solamente de colores. Es decir, unos socialistas por otros socialistas. Yo creo que es una buena oportunidad para tomar las decisiones correctas. Y aquí nosotros no podemos ocultar nada ni callar nada. Sencillamente tenemos que decir las cosas como son y llamarnos a la calma. Es seguir luchando contra el tema del coronavirus y que no aparezcan más casos en Venezuela. Y yo sí creo que de alguna manera tenemos que colaborar con quien lamentablemente en este momento está ejerciendo el poder en procura de la salud para todos. Sin mayores compromisos. Creo que la postura del presidente Guaidó es la acertada. Que lleguen recursos pero que no se han manejado ni por la gente de Guaidó que ya tiene fama de manejar las ayudas de manera muy mal. Ni por la gente de Maduro que tiene 21 años acabando con las arcas de este país. Esperemos los próximos días. Tómela con calma. Y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Cualquier cosa puede pasar pero llámese la calma porque como dice el refrán yo las he visto más feas y se han casado. Y esta gente no los podemos subestimar. Por algo tienen 21 años en el poder. Celebro que por primera vez haya una decisión judicial para ponerle finiquito a esta agonía. Que vivimos los venezolanos, que sobrevivimos los venezolanos y los venezolanos que están en el exterior. Bueno, la parte mala es que se acabaron los asilos y tendremos que regresar. Tendrán ustedes, porque yo estoy en Venezuela, que regresar a ayudarnos a reconstruir la patria venezolana. Gracias a la gente de Noticias, Entrevistas y Deportes. Síganos por este canal, también por Caiga Quien Caiga CQC TV y en mi Twitter, Periscot de Instagram, arroba ángel monagas pegado. Feliz día para todos.